Hola, Marcial. ¿Qué tal? Lucas, he ido al banco. ¿Y no me has ingresado el dinero del alquiler? Ya. Es que, no, te explico. Oh, lo siento, tío, pero es que lo necesito. Si no me lo das mañana, volvés a tener que ir. Lo siento. Mira, eh... Un momento, un momento, Marcial, que te puedo pagar. En dos semanas te pago. Bien. Lucas. Yo podría ponerme a trabajar. No necesito seguir estudiando y así no iríamos tan mal de pasta. No. Tú tienes que estudiar y sacar muy buenas notas. Y yo me ocupo de todo lo demás. ¿Vale? Es que no entiendo por qué no vuelves a la comisaría, Lucas. Tú eres policía. Si aún llevas la placa encima. ¿Por qué no? Será la placa falsa. Es una réplica. Tu padre me abrió un expediente disciplinario. Y no pienso volver a la comisaría. ¿Pero por qué? Pues porque me iban a investigar. Por poner tu vida en peligro. Por disparar a Torres estando suspendido. Y por no sé cuántas cosas más. Tu padre no quiere verme. ¿Sabes que ya es su cumpleaños? ¿Crees que debería llamar para felicitarle? No lo sé, Sara. No lo sé. ¿Quién me va a firmar las notas? ¿Quién me va a firmar las notas?